Primero, te tienes que dar cuenta de que te puedes ahorrar la mitad del trabajo, porque este hará igual que este, así que calcula una nada más, ¿vale? Porque las dos funciones son simétricas. Entonces, yo hace esta integral. ¿Qué sería? Integrando ya sería 4x menos 3x cuadrado partido 2 menos x cubo partido 3 de 0 a 1. El 0 es 0 porque todos tienen x y me queda 4 menos 3 medios menos 1 tercio. El mínimo múltiplo es 6, me queda 24 menos 9 menos 2. 24 menos 11, 13 sextos. Y si multiplico 13 sextos por 2, porque las dos ahora son iguales, me queda 26 sextos, que he simplificado, ¿eh? 13 tercios. ¿Esa es la solución o no? Pues ya está. ¿Pero por qué no utilizas la fuerza? ¿No estás en paz contigo misma? Es que es así. Si es 0 de 0 menos 1 y el 0 se va... Tu mente no está en lo que tú estás. Y tienes que buscar métodos para simplificar este hará igual que esta, fuera.